Y hola chavales, bienvenidos un día más A los modos técnicos Bienvenidos Nueva semana de Champions Hoy vamos a hacer Champions Machatay vs Adrenalin En la predicción de hoy Vamos a ver Quienes quedan de semifinalistas Nos descubriremos Cuatro partidazos A saco Vamos a abrir más sobres que nunca Así que No os perdáis el vídeo de hoy Porque puede haber muchas sorpresas aquí Puede haber balones de oro Puede haber de todo Lo hemos pasado en los resultados Que ya hay Exactamente Que por cierto ha sido bastante bueno Para los equipos españoles Menos para Sevilla En Sevilla un poquito más justito Sí, va a tener ahí Pero bueno Roma, culo, culo, estén las chavales Tienes que coger cuatro de ahí Una Dos Tres Y el último No quiere salir el último No quiere salir Este, que se ha caído Venga Y el cuarto Venga Tres Y el cuarto Muy bien Vamos a estar en el Roma Venga Y empieza el partido Saca el Barcelona Saca el Barcelona Atención Tienen una jugada La verdad es que este partido Lo tienen bastante bien el Barça para pasar Uy, 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 hay un brillante por ahí Nico Y vamos a ver Ahí va Pues nada Nuevo pichaje Entrenador Luz, entrenador Vamos a ver que hay aquí Que pa Que pa, lo tenemos mil veces Cobblia Cobblia Vale Y Víctor Sánchez Del español Y BB Nada No ha habido nada Atención Que va el ataque a la Roma La toca a la Roma A la contra Vamos a ver que tal Vale Y atención Nada 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 Hombre La Roma Gol Del Perotti Perotti Marca gol para Roma Roma 1 Barça 0 El momento sigue la alineatoria A favor de Barça Gabi Muy bien Uy, ¿este quién es? Cuaresma Ya lo teníamos ya Atención Que ahora saca el Barça Muy bien Y Roger Martínez Muy bien Javi Fuego Raúl Listo Muy bien Colocarnos bien las cartas Casemiro Casemiro Vigas Y el de Beto De Marcos Nuevo Iron Man Muy bien De Marcos Aquí tengo la Roma Aquí tengo la Roma La sorpresa Uy, Dios mío Brogte ¿Qué te he dicho? Falcao Falcao Ya lo tenemos Creo Un Brogte Si que teníamos Pero no sé si era Falcao ¿Cuál era? Pero bueno Falcao del Monaco Modric Vale, Modric Mario Manjukic Mira, oh, mira Nico Que curioso Porque han salido Los tres últimos Delanteros Fíjate Mira, te voy a explicar Este delantero Este era del Atlético de Madrid Este también era Fue del Atlético de Madrid Y luego ha salido Green Man Obviamente O sea que Que casualidad De sobre Y ¿Quién es? Mosua Dembélé Mosua Dembélé Vale, menos de más Y Y Camille Oler El Team Blue Anda, rato Tú Yo Tú Yo Tú Yo Venga Z Z Z Vale Nada Nada, no las colocan mal ¿Eh? ¿SERIO, ROBERTO? ¡GOL! ¡Y COMPLETO TODO EL BALSA! ¿Y COMPLETO EL BALSA? ¡SII! ¡O SI! ¡Genial! ¡Qué bien! ¡GOL A DOOR! Luego os enseñamos el BALSA completo Olar Tengo todo ¿Tienes ese? Todo el Atlético Y... ¡MARKEL! ¡MARKEL! ¿Y este en medio quién es? ¡LU! ¡LU! ¡LOS GLADIADORES! Ya los tienes, ¿verdad? Sí Tengo todos los jugadores En el momento van 5 a 2 O sea que... Lo van a tener muy difícil Bueno, pues vamos a dar la vuelta A ver... ¡Vale! ¡Vale! ¡Nedzib! ¡Urdiall! ¡Diao! ¡Eyernor! ¡Dix! ¡Hombre! ¡SALAAA! ¡Buenísimo! Este corre un montón Había que pillarlo en FIFA Porque corre un montón Nada De Liverpool ¡Hombre! ¡Mohler! ¡Espera! ¡Su Speed! 86 Es lo que te he dicho Que corre un montón Este Y en el FIFA sale como una bala Teníamos que ficharlo Sí Pero bueno Si nos da... Teníamos que mirar Nuestro equipo de FIFA A ver Thomas Muller Creo que no lo tenía Creo Vamos a mirarlo ¡Gareth Bale! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos, chavales! ¡Gareth Bale! Que no lo teníamos No se han firmado ¡Y Madrid! ¡Uuuh! Que sí que tenemos Solo si toca un... Un... ¡Ah, Nico! De paso haremos el sorteo Para ver quién queda ¡Oh! ¡Diego Costa! ¡Diego Costa! ¡Chavales! Que no lo tenías ¿Sí o no? No, no lo tenías Miquel Rico Miquel Rico Muy bien Este quién es Rubén Pérez ¡A ver! ¡Alercis! ¡A la vez! Y un defensa Digamos todo ¡Uy Dios! ¡Me han completado todos los superclass! ¡Usted! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y este lo tenemos 20 veces ¡Fernando Pachenko! ¡Fernando Pachenko! Casi Esto ya está para el Barça Solo veíamos si nos sale una carta interesante El número que nos queda Pero el resto está muy Veanlo Vale Shurle Alaba Marquisio Y David Y con el Barça Ya tengo todos los supercracks Y todo el Barça Pues cuál quieres hacer ahora Nico El Real Madrid Juventus Venga vamos a hacerlo va, eligen Este y este Venga ¿Ves? ¿Te imaginas que no sería el Gareth Bale firmado? Si, 4 ¿Cuántos hay? 100 solo creo O algo así Santiago Bernabéu a tope Empiezo a sacar el Real Madrid Si Empezamos con una que no lo tenía Muy bien Este sí que lo tengo Ahí Vale Vale Borja Bastón Venga El Cholo lo tengo repetido El Cholo Y Atención Madrid Pero no vale Es una ocasión pañera No vale Es una ocasión pañera Es una ocasión pañera Vale, nada Dos dobletes de eso El club de la Roma Adam Jansen Hombre ese es Fabrega Chelsea Gol De la Juve El Cholo Gol de la Juve Luis Suárez Dios mío Nooo De Donaldo No, ocasión pañera No, no, no Ha dado el larguero Ha vuelto a tirar de chilena Pero le ha dado el larguero Nico Van 1 a 3 Vamos a ver que pasa Venga Mal Tendrían que marcar un gol Para estar tranquilos De verdad Bueno Vamos allá Voy Vamos Vamos Esto nos ha salido bien puesto Vamos Ya me costa Ya me costa Ya me costa Guante Tu culé Y Hombre El Valverde Ya lo tengo Ya lo tienes Acabamos ya la primera parte Con este sobre Otra vez ocasión pañera Buah No me lo puedo creer Dos ocasiones Dos ocasiones fallidas Dos ocasiones fallidas Venga 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 Nada La Roma Fíjate Ahora marca la Roma No Hombre No lo tenemos aquí Oliva ocasión fallida Menos de match Luka Modric Pero bueno Ahora vuelven a la contra Recuperan ese balón Y se vuelven a poner Ya van Ya van a por el gol No esperan nada Van a por el gol Directamente Venga Vale Nada Nada Y nada Y nada No No hay No hay Como salga un dúo de la Juve Atención porque empataría Vamos a ver Dúo del Tira para adelante Vale Vale Venga Hombre este no lo teníamos No Bufón Guante chaval Guante Guante Osea Guante Y otra ocasión fallida de Carvajal Chavales Ya son tres Y Timon Madrid Su última ocasión Su última ocasión Si marca Cristiano Si marca Isco Balón de Oro Solo tendrían cuatro guantes Hay guante No hay guantes Como pichaje A los de atrás Venga Ruli Nada Y Y Timona Uy Mesa Nada Veamos Pelepons Uy 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 No hay goles No hay goles Nico Superheroes de los Celestiales Vale Atención 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 Rose Borussia James Rodri Y Estuve allá Y Bien Y No han conseguido pasar en la lluvia Y No pasa la lluvia Si no pasa Al contrario El Real Madrid Brrrrr Por eso que había tres ocasiones Muy claras pedridas ¿Verdad? Si Siguiente partido Valle de Moniz Sevilla Venga Quizá el partido que va a ser Más igualado Interesante ¿No Nico? Va a ser este Así que dije bien Porque queremos darle toda la suerte al Sevilla Uno Hay que cogerlos con pinzas Mira le he pescado dos Siiii Vamos al partido Y empiezas a cantar Sevilla Venga Ánimo Sevilla Vamos allá que podéis Es cuando es un campo difícil Pero vosotros Podéis Vamos Sevilla Vamos Sevilla Pispasini Venga Tírate el gol Correa Gol La actualización marcó Correa Así que Bayern 0 Sevilla 1 Vamos allá Ánimo Gol Es muy bien Empiezan bien Muy bien Sevilla Y aquí Antunes Antunes ¿Qué más tenemos? Pique Pique Supercrack Y el B Y Fabian Venga No se lo pueden permitir Sí La conduce el balón el Bayern de Munich Bien Fabri Fabri De momento está pasando la eliminatoria en Sevilla ¿no? Sí Sí Rafa Silva Rafa Silva Venga William William Gol De Coman 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 marca Si si Coman ha marcado Qué lástima Bueno de momento está empatada la eliminatoria Vamos allá Sí Fernandes Venga ya lo tenías a la Juve Gabriel Jesús De Manchester City Venga Muy bien Atención con el Sevilla Vamos Sevilla Que Andes han marcado un gol Pero siguen a por más Tienen más goles Para pasar Herman Pérez Vieto Vieto De Mercado Con cara de susto Por cierto tenemos que hacer lo de los caretos eh Los mejores caretos De un vídeo que haremos pronto Vamos allá Y... Nacho Vale Me voy y solo Bien Lucas Pérez Pérez Iron Man Y... Cristiano Ronaldo Cristiano Sal Atención Que recupera el país de Múnich Vale Nada 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 Vamos allá Tampoco Filmiño José María Jiménez Vale Piqué Piqué El 60 Hombre Bernardo Este es más rápido Que el... Y ahora recuperan El Sevilla Vamos Sevilla Oye si hay empate te dan que hacer penaltis Nico Si Pues no se nos ha dado Vamos Sevilla Vamos Sevilla Venga Venga Sevilla Dale 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 Vamos Sevilla Venga rápido Y si Y si Jesús Novas Jesúsito Novas Marca el gol El cuarto gol El segundo delantero Si Va y marca el gol Si señor Gol Venga Que aún podemos Venga San José San José San José Y Y Y Y Y Rodrigo no pasa por detrás Pues venga Vamos allá Roba el balón el Bayern Cuatro Tiene que meter el gol como sea Tres Dos Ha metido cuatro goles el Sevilla ya Venga Adriano Yo ya estoy en el gol Estás nervioso Sabia que Vamos Andrea Almeida Vas tu allí Vas tu allí Por Pogba Por Pogba Por Pogba Por Pogba Viste Nos ha costado eh Grande Pogba Vamos allá Y Arturo Vidal Otro gol Arturo Vidal Tiene que marcar Arturo Vidal Con su cuerpo Con su cuerpo De suerte De todas maneras sigue pasando Sevilla eh Si Es el que busquets Muy bien Pues venga Tendrán una última oportunidad Si Para empatar Ir a penas Pues esperemos que no Ya Otro gol de Sevilla ya sería 15 Sería sentenciador Buah no me lo puedo creer Entrenador No vale por eso eh Lo que pasa es que no vale Entrenador no vale Porque no hay en la Champions Vamos allá Samu García Vamos a darle caña Pelepons Pelepons Y Nada Piatti Isco Plus Y Super Draft Nada Quepa Quepa Y la última ocasión Última oportunidad Para Estamos en el tiempo del descuento Chavales Atención El Bayern de Múnich Su última oportunidad De momento es la Juventus La última Pues nada Ese seguro que no es Venga Vamos allá Hombre Después vas Como lo teníamos Vamos Terminal Julio César Julio César Jada 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 Nelson Semedo Manjuri Manjuri Jodi Jodi Y pasa el Sevilla Pleno para los equipos españoles Los tres pasan Si señor Así que Este lo vamos a abrir Rápido Qué te parece Más rápido Más rápido Más rápido Que flash Que flash Lo tiene bastante bien el Liverpool Vamos a intentar hacer una apertura rapidita A ver si Chelsea Chelsea Y ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡No nos habíamos dado cuenta! Que vale ¡Tan rápido que vamos! Siguiente O... ¡Nada! 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 Siguiente Y... ¡Para! 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 ¡Liber! ¡Nada! ¡En la Roma! ¡Para que tiene Liverpool! ¡Shh! ¡Rober! ¡Y no da! ¡Siguiente! ¡Trucu tru! ¡Rex! ¡Nada! ¡Media! ¡Essegel! ¡BOOOOOL! ¡Blanca del Manchester City! ¡Blanca del Manchester City! ¡Sí! ¡1-1! ¡Venga! ¡Yo no me haya dado mi cuenta! ¡Messi! Segunda parte ¡Nada! 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 ¡Rudy! ¡Mapselo! ¡Venga! ¡Nada! ¡Kutuzú! ¡Katrakra! ¡Yumintus! ¡Kutuzú! ¡Kutuzú! ¡Volta! ¡Mantas horas! ¡Vamos allá! ¡Nada! 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 ¡Forest! ¡Kasemiro! ¡Volta! ¡Volta! ¡Nada! 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 ¡Carbrin! ¡Aha! ¡Savijo! ¡Y cabanis! ¡Se acabo! ¡Esto esto se acabo chavales! ¡Suscríbete!